¿Qué es lo que tiene la gata? Uñas ¿Y qué tiene la gallina? Pico Dicho así parece muy poquito Como para carcarar Pero el burro tiene, tiene Papas Y el perro tiene, tiene Dientes Ponga todo junto y de repente Vamos a ver lo que da Junte un pico con diez uñas Cuatro patas, treinta dientes Que el mayor de los valientes Ya nos va a respetar Todos juntos somos fuertes Somos flecha y somos arco Todos en el mismo barco Ya no hay nada que tener A mi lado hay un amigo Que es preciso proteger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!